A veces tu sexualidad va más allá con esas fantasías sexuales de las cuales te gustaría que él las descubriera o que él adivinara qué es lo que a ti te gusta. Pero creo que es momento de hablar y decirle cuáles son tus fantasías sexuales. Mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Es un placer poder saludarles. Yo soy Julio César Barragán. Y bueno, hoy vamos a hablar de ustedes, chicas, el por qué callarse de sus fantasías sexuales que tienen. A veces ustedes se reprimen o se detienen porque ¿qué van a pensar de ustedes, de nosotros los hombres? De lo que a ustedes les guste, de los que a veces su mente ha viajado tanto en que yo quisiera que me hiciera o yo quisiera hacer. Pero te voy a dar un tip para que ya no te calles. Eso es lo que sientes, lo que tu hormona quiere decir. Si bien, antes de hablar, primero analiza. Platica contigo misma qué es lo que te gustaría, qué es lo que sientes, qué es lo que quisieras decirle. Pero a veces te cuesta tanto trabajo el decir ¿cómo le digo? Creo que es fácil. Y a la hora del hablar con tu pareja, te voy a recomendar que hables en primer modo con toda la naturalidad posible. En una charla, en una comida que tú o en una cena que tú le prepares a él, creo que le puedes ir diciendo lo que a ti te gusta o lo que te gustaría que te hiciera. A veces, creo que los momentos no son los adecuados, pero los mejores momentos son a la hora que estés en la cama con él. En susurrarle qué es lo que te gustaría, ya sea al momento, ya sea en algún lugar, en la cocina, en la sotevuela, en el patio. Cuando estás en el momento de la acción. Y creo que debes de hablarlo pues con toda naturalidad. Creo que él no se va a sacar de onda. Al contrario, debe de haber esa total comunicación. Y creo que va a ser fascinante para los dos. Creo que no se pierde ni se falta al respeto el decirle que a ti te gusta de tal manera. A veces puedes sugerirle, ya sea un video corto o unos gifs, decirle, sabes qué, me gustaría hacerlo de esta manera, de esta posición. Y creo que no te van a tomar a mal, porque a veces ustedes piensan que qué va a decir de mí, va a decir que soy una chica de la calle. Pero no, la sexualidad creo que es tan normal. Y ahora en estos tiempos a veces lo hablamos y lo decimos al aire. Pero creo que es momento de que no te quedes callada, decir lo que te gustaría. Claro, no algo que afecte a tu integridad física. Hay tantas cosas que a lo mejor te estás imaginando al ver este video, que dices, a mí me gustaría que me atara, que me amordazara. Tantas cosas que hay, que a lo mejor a ti te pueden llamar la atención. Pero sin embargo, creo que la sexualidad se disfruta. Y se disfruta muy en pareja y hablándolo tal cual, con toda esa naturalidad. Y creo que lo van a disfrutar más. Es por eso de que luego a veces caen en esa monotonía las relaciones. Porque no se dicen en realidad lo que sienten, lo que necesitan. Y a veces nosotros los hombres buscamos las cosas que a veces, si las sugerimos, se va a ofender a nuestra pareja. Pero es momento de que no se vaya tu hombre y le digas qué es lo que te gustaría hacer o que te quiera hacer. ¿A poco no? Te lo dejo a tarea, creo que ya es el momento. Y para que, bien lo dicen, para que conserven esa llama del amor. Yo soy Julio Sosa Barragán, suscríbete al canal. Y recuerda que la pasión se hace siempre con mucho power. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!